En el uso de la palabra para el discurso de cierre, el diputado Mario Negri, quiero recordarle una vez más a los señores diputados y diputadas que para la votación tienen que estar logueados, que se identifiquen y se logueen. Muchas gracias. Diputado Negri, por favor, en el uso de la palabra. Señor Presidente, esto que tengo acá no es ningún acto chauvinista. Esto me acompaña porque en mi vida me he convencido de que la democracia no es la violencia. Les guste o no les guste, les moleste o no les moleste. Deberían repudiarlo todo. Y acá quedará, no agravio a nadie, digo porque lo siento como propio por lo que significó la tensión, el atropello. Y me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido y en esa dirección. Estoy, tengo muchos años en el Parlamento, no generalizo. Le digo que a la política uno tiene que poner pasión, se puede equivocar, puede rectificarse. Ahora, peor compañero que el cinismo, el cinismo es la degradación de la política. Negar hasta la violencia y hacerse aplaudir como justa es un acto de cinismo, para el que lo haya dicho. En segundo lugar, señor Presidente, no sé cuál es la razón de la virulencia del enojo con nosotros que votamos en contra. Yo acepto los que estén convencidos de que van a crecer a tasas chinas el año que viene y la inflación va a ser del 2%. Entonces tenían razón en no colocarla. Bien, adelante, confíen. Nosotros no confiamos y tenemos razones. Esta es una ley que por supuesto tiene dos planos. Nosotros no lo pudimos hacer. Ustedes podrían haberlo hecho y haber hecho un debate de 48 horas sobre la insustentabilidad del sistema previsional argentino, del horizonte a 10 años que vamos a tener, de los problemas que va a tener el gobierno y quien gobierna en la medida de relación aportantes y jubilados de un sistema que no está en condiciones de financiar. Ese es el debate de fondo. ¿Qué hacemos con el 40% de activos con sueldo muy magro que no están en condiciones, el 90% de hacer los aportes que corresponden? Y además en este momento, con una crisis profundizada entre pandemia, arrastre de años, la propia en los errores, con más del 12% de caída del PBI, 3.400.000 desocupados, desocupados, la informalidad campeando por todos lados. Entonces no hay que enojarse ni insultarse, hablemos del tema, de los hechos, como decía Rassen, de los hechos. Esta es una ley sencilla para hablar de los hechos. Los hechos son los que tenemos por delante. Estaba mal la aplicación del criterio de movilidad, estaba mal, estaba bien la fórmula, está bien esta, con esta se gana, con esta se pierde, es incorrecto el camino. Nosotros creemos que sí. Miren, el BID, como la Corte Suprema, en el caso Badaro, lo primero que reivindicó es la necesidad de que no caigan los ingresos de los jubilados. Y recomienda, como en todo el mundo, que para que eso se pueda convertir en verdadero, es que siga las pautas de los incrementos salariales, no sólo del crecimiento y de la productividad, pero estamos en Argentina, además. Y tenemos dos factores a los que ustedes, uno lo incorporan como éxito y es probable que no resulte ahora, y el otro el que nos ha acompañado a todos los gobiernos y que no podemos derrotar, y que atenta contra los aplausos y los deseos de éxito. Y nadie entiende por qué se niegan. Desde el 2003 al 2009, obviamente que fueron por decreto y hubo aumentos de la mínima y se achataba la pirámide. Pero por qué les cuesta decir, por ejemplo, que la inflación no la podían incorporar porque el INDEC no tenía ninguna seriedad. ¿Cuál es el pecado? Reconocer un poquito. Había un ministro que dijo de eso no me pregunte porque me tengo que ir. Fue un dato de la historia, como otros gobiernos han tenido otros ministros, entonces no podían incorporar la inflación. Pero un poquito, no digo un montón, hasta que llegó el caso Badaro, pero ya había 500.000 juicios amontonados, recuérdense ustedes. Era una cola en una sola cámara en aquel momento. Y cuando la corte falló hubo que comenzar a normalizar eso. Y obviamente que se fue ganando, perdiendo, porque es una economía de incertidumbre la que ha vivido la Argentina y la que vive aún hoy, por más que crean otras expectativas. Pero volvieron a insistir con lo mismo. Decidieron nuevamente actualizar sobre la recaudación impositiva y la evolución salarial. ¿Por qué decimos que la recaudación impositiva no? Pero no porque sí, porque es un capricho. Porque la Argentina, no importa por orden de quién, le recomiendo al que nos grita a nosotros que busquen en la videoteca la caracterización ideológica de cada gobierno del peronismo que ha hecho el actual presidente. Y que después nos venga a decir algo. Es muy sencillo. En 60 años hemos tenido 14 periodos de recesión. Hemos tenido 10 de 3 años, otros de 2, otros de 1. Es decir, que es impredecible. Y si además le ponen un tope sobre la recaudación, no del bruto, sino de la del ANSES. Peor aún todavía. ¿Y por qué decimos que el salario con recaudación solo, lo que aumenta la incertidumbre, es más la seguridad de que el año que viene, van para triqui, muchachos los jubilados, no van para adelante. Está garantizado, lo saben ustedes, lo sabemos nosotros. No quiero repetir lo que dijo el diputado Cacace. Ya el 2020 está terminado los hechos, muchachos. Mil pesos por mes la mínima, los que cobran dos mínimas, 3.700 por mes. Están los números, no un problema ideológico. Y el 2021, si los consultores económicos del central indican una inflación del 48, 49, vamos a crecer al 15%, va a ser una locura. Y le vamos a ganar a la inflación, y le vamos a poner huevos, como dicen los muchachos, y vamos adelante porque somos peronistas. No, hay que poner los pies sobre la tierra cuando uno gobierna. Y la verdad, son los números. Las diferencias son el 5%, el 0,5% del PBI durante el 2020, que se fue. Es así, son 100 mil millones. Quieren llamarlo aporte solidario, ajuste escondido, como quieran. 100 mil millones los jubiletas le pusieron para que ahorre el gobierno. Cuando uno gobierna, tiene que asumir la responsabilidad de decir la verdad. Señor Presidente, la fórmula que hoy quieren votar, quiero reiterar, ignorando la inflación, es tener una miopía sobre el grado de la crisis económica de la Argentina. Pedíamos una base mínima de inflación para no llenarlo de incertidumbre. Y pretenden meter bajo la alfombra la lacra de la inflación que nos ha golpeado a todos. Y el año que viene la van a sentir en el lomo, desgraciadamente, todos los argentinos. Señor Presidente, luego de 12 meses de suspensión, he tenido que dar estos ejemplos. Y yo no me quiero extender mucho. Pero hoy, desgraciadamente, estamos frente a la última gran incertidumbre con la que vivimos este año. La de la pandemia no fue del gobierno, pero una incertidumbre. Una incertidumbre que ojalá nos deje una lección. Yo no me aprovecho de eso. Pero incertidumbre económica. No vamos a abrir un debate sobre eso si fue corta, larga la cuarentena. Incertidumbre económica. Incertidumbre institucional en nuestro criterio. Y ahora la vamos a terminar con incertidumbre previsional. Porque quién le va a poder decir en su pueblo que le van a ganar a la inflación con crecimiento el año que viene. Los jubilados. Hubiesen hecho una transición mientras discutíamos, pasó un año la comisión. Porque es una obligación de toda la política, de política de Estado, lo que nos viene por delante. Los jóvenes activos son los que no pueden trabajar y no pueden aportar. Y los que quedan son los de la pirámide arriba, en el ángulo. Los que se jubilan, no hay sistema que vaya a aguantar. Mire, Presidente, hace un mes votamos un presupuesto que ya falleció, de muerte natural. Recuerdan ustedes lo que decían, ¿no? Inflación, 29%. 20 puntos de diferencia están anotados en el score para ver cómo lo recuperan. El idilio con el presupuesto duró menos que el idilio con los bonistas. Siempre estamos llegando. Y cuidado, ¿por qué nos gritan a nosotros? ¿No le escucharon a la vicepresidenta en un acto decir que había que alinear jubilaciones con inflación y con salario? ¿No le tienen miedo a ella y nos gritan a nosotros? ¿O no se animan a darle la razón? ¿Para qué vienen a hacer un zainete acá y a tirarnos los pedazos de historia por encima si nosotros no los hemos agredido? Creemos que es un camino equivocado, que le han errado, que van a perder los jubilados y que tenemos que ganar tiempo para discutir la inviabilidad del sistema previsional argentino, la misma que padecen en muchos lugares del mundo donde sobra plata para financiar el déficit. Nosotros no estamos en condiciones porque además hay disparidad y ustedes saben y son de provincias. Hay provincias donde los gobernadores han hecho demagogia con las jubilaciones, se las transfirieron a la Nación y ahora se ponen de rodillas para que le manden la plata y se ponen felices por el acuerdo que hacen. Esa es la verdad de la Argentina Dispare. Todo el futuro hoy está lleno de interrogantes. A los gritos, a los insultos, no haciéndose cargo del pasado no los vamos a arreglar. No sé quién va a ganar o quién va a perder, sí sé quién va a perder con esta ley. Los jubilados. Lo van a escuchar todos los días, pero no de nosotros, de los jubilados, de la familia, del pueblo, de los vecinos, del carnicero, del almacén, de la ama de casa. Señor Presidente, quiero terminar con esto. Vieron que en la campaña, como dicen ustedes, el macrismo y bien el odio, los macristas, pobreza cero. Me quedó grabado en la retina ese acto cuando el candidato a presidente decía desde las PASO, lo recuerdo así con tanta claridad, entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados. No me van a mover nunca de al lado de los jubilados. ¿Saben por qué? Porque el macrismo que se robó la Argentina llenó de LELIC para que se llenen de plata los usureros. El doble de LELIC en las cuarentenas. 25,4 billones de LELIC. Para que la brecha cambiaria no se dispare. Y los bonos en dólares que tenía el Fondo de Sustentabilidad los cambiaron en pesos, porque el peso vale más que el dólar. Lástima que no está la directora. Y además de eso, por supuesto, bonos desde el Banco Central con una tasa del 16 en dólares para que me devuelvan los bonos en pesos que tienen y no me provoquen una corrida y me obliguen a mí a emitir y generar más inflación. Correcto. Correcto. Hay tranquilidad, se han apagado las luces. Cuando se enciendan hay que ver cómo se encienden. Por eso, señor presidente, hay que cuidar mucho la palabra y buscar acuerdos sobre los temas de fondo. No hay que seguir gritándose sobre el pasado. Porque el señor presidente tendrá que recordar bien en estos días, en estos días que se abrazó a los bancos, no se abrazó a los jubilados. Y en vez de haber votado hoy 29, si hubiéramos votado ayer 28, hubiéramos honrado al día del inocente. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.